Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, lo que ha sucedido en el plenario estos pocos días no hace más que demostrar que efectivamente cuando existe ese fenómeno llamado populismo las izquierdas y las derechas coinciden de una manera absoluta. Y a pesar de que hace unos días me mandaron a ponerme audífonos, lo que hice fue volver a leer un libro, por cierto, de una libertaria guatemalteca que hace una comparación, que aunque yo no comparto su ideología, hace una excelente comparación entre la izquierda recalcitrante y la derecha recalcitrante. Y define eso que estamos viendo en estos días. Doña Natalia me manda a ponerme audífonos y don Carlos Hernández me manda a dormir tranquila. Ni a uno ni a otro les puedo decir que voy a dormir tranquila. Primero, porque si doña Natalia pretende que nosotros ignoremos lo que aquí está pasando, que es típico del populismo, el desprecio por la institucionalidad, compañeras y compañeros, es uno de los rasgos más importantes del populismo. Y ese desprecio por la institucionalidad, por la institución más importante de la democracia costarricense que está mostrando el Partido Libertario, es típico, es típico del populismo. Pero cuando don Carlos me manda a dormir tranquila, porque él, a pesar de que no estuvo de acuerdo con que los sindicatos vinieran, ahora entiendo por qué no estuvo de acuerdo. Y cuando me dice que vaya a dormir tranquila, porque los sindicatos avalaron su posición de que no les interesaba venir aquí, lo que me confirma es que, asumo yo, o por lo menos eso es lo que don Carlos expresa, los sindicatos querrán seguir discutiendo estas cosas en la calle. Igualmente, despreciando la institucionalidad de este Parlamento, despreciando las posibilidades democráticas que tiene este país. Así es que, por un lado o por otro, a los dos les tengo que decir que ni me voy a poner, ni voy a usar los audífonos, ni voy a dormir tranquila, porque me parece seriesísimo, don Carlos, que usted insinúe que es preferible que las cosas se discutan en la calle y no se discutan en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde tendrán toda la oportunidad. Ahora, don Jorge, lástima que salió don Jorge aquí. Tengo la impresión, don Jorge, de lo que usted ha dicho, de que usted no conoce el proyecto del 19.506, especialmente en lo que tiene que ver con las convenciones colectivas. Una y otra vez hemos dicho que gran parte de los privilegios que tienen algunos sectores no se han dado por convención colectiva, se han dado por otro tipo de leyes, por otro tipo de reglamentos y precisamente se han dado en los casos en que se ha dado por convención colectiva, se ha dado porque sin duda alguna, y a mí no me preocupa en absoluto reconocerlo, hubo épocas en donde gerentes inescrupulosos que posteriormente iban a volver a sus puestos, se beneficiaron de las convenciones colectivas porque posteriormente iban a ser beneficiados. Y entonces justamente lo que el proyecto hace es prohibirle a quienes negocien por parte de la administración la posibilidad de beneficiarse de las convenciones colectivas. Porque quien negocia en beneficio propio, como se ha venido haciendo muchas veces, no debería estar recibiendo las ganancias o los privilegios que se negocian. Así es que yo le diría, don Jorge, a usted que con todo cariño le recomiendo leer el proyecto. Estoy segura de que usted y yo podríamos discrepar en muchas cosas, pero, perdón, encontrar algunos puntos de coincidencia. Porque a mí no me preocupa en absoluto reconocer que si en el pasado se han cometido errores... Ha vencido en su tiempo, señora diputada.